A poco más de una semana del incidente que tuvo en Los Ángeles con un reportero de espectáculos a quien le dio una cachetada porque le hizo varias preguntas personales el actor Eduardo Yañez se sincera con Televisa Espectáculos y admite necesitar ayuda profesional para controlar su carácter Me duele mucho que yo mismo me haya metido una puñalada en la espalda en cuanto a mi carrera esto, la percepción ahora de la gente, productores, directores, periodistas pues puede que no esté de mi lado entonces todo eso yo tengo ahora que reanalizar mi camino y solamente tratar de ser una mejor persona con esto no quiero decir que no lo sea o que no lo haya sido simple y sencillamente hay cosas que no puedo controlar cuando se tiene que ver con mi familia y mi vida personal yo no permito que nadie se involucre y entonces ustedes tienen derecho a preguntar lo que quieran pero yo también tengo el derecho de no hablar de ese asunto y muchos de tus compañeros, incluso tú, me han respetado esa posición y no han insistido en el tema ¿Por qué la violencia y lo que la gente está diciendo? Bueno, el video está muy editado y no capta cuando yo le dije con toda la educación del mundo que yo no hablo de mi vida personal no hablo de mi vida personal él insistió y yo ya me iba pero después me regresó con algo más lo preocupado eres tú, brother ve tú y tú dile lo que le tengas que decir bueno, nada más se recuerda, la prensa somos el vínculo y ya cuando me regresé, pues ya no pensé el puro c*** tú no eres el vínculo de nada, brother y ya no me faltes al respeto no te faltes en ningún momento con eso que te estoy diciendo yo no estoy tratando de simplificar mi acción de ninguna manera, al contrario, me disculpo con este cuate, con Paco con Univision, que fue la empresa involucrada porque él trabaja para ellos me disculpo con el público porque no es lo que los actores somos o representamos mucha gente dice que a lo mejor tú necesitas un programa para controlar tu carácter, tu ira ¿te estás de acuerdo con eso o no? pues no tengo que estar de acuerdo pero es algo de lo que puedo escuchar y definitivamente sí voy a buscar a una persona profesional con la que pueda politicar yo cosas muy mías y para tratar de ser una mejor persona el actor ha tomado con buen humor los memes y productos que han aparecido después del incidente la piñata no tiene m*** la piñata está buenísima porque la gente se mete ahí para que le dé su cachetada ¿qué aprendiste de esto? pues precisamente eso tengo que caminar respirar y caminar cuando algo no esté de la manera en que debe ser simple y sencillamente yo ya me había dado la vuelta y ya me iba pero debí haber seguido ese camino me hubiera me hubiera seguido adelante también quiero pedir una disculpa a todos los compañeros actores porque no es lo que los actores representamos y en este momento siento que yo los dejé abajo por mi reacción ¿la carrera de Eduardo Llanes está acabada o la carrera de Eduardo Llanes tiene mucho más? yo en mí, en mi corazón oh, tiene mucho más y después de esto todavía más porque primero porque amo esta carrera la respeto enormemente yo nunca le he faltado al respeto a esta carrera yo aprendí de un señor Ernesto Alonso a ser muy disciplinado y demasiado profesional y así voy a continuar este defender mis derechos como actor y como persona los voy a seguir defendiendo lo único que tengo que componer es la manera de hacerlo desde Los Ángeles, California para Televisa Espectáculos Juan Manuel Navarro